¿Qué pasa cabroncetes? Bueno, estamos en un nuevo vídeo En este caso estamos con... ¿Qué he dicho, tío? En este caso estamos con Rian Que es, creo que ahora mismo La segunda mejor piper del mundo Que he mirado Sí, la segunda y bueno El primero, llamada con 900 Tú, que se tendrá todos 900 Casi, bueno Una locura Y vamos a darle en Ecochamber Que es un mapa donde piper de medio Va de lujo Y pan de helado Revienta que flipas Yo la empezaba a usar Cuando la gente todavía no la usaba en este mapa Porque este mapa era nuevo No te hace mucho Y pan de helado aquí Revienta bastante Aunque contra un rico Spike Y bueno, el león, como no Sufre bastante Pero bueno, si lo haces bien Puedes... Puedes ganar Bueno, vamos a empezar Vamos a esperar a que Carga más making Y le damos Vale, ojo porque empieza la partida Antes no estaba grabando He hecho una partida o dos Y a estos los hemos ganado Iba el rico de helado Se le ha liado mucho A este rico Vale, perfecto Es que sufro mucho contra el rico ¿Me lo hago? Pues mira, es que antes, tío La partida de antes Que creo que ha sido justamente La última que hemos hecho Me lo he fundido al rico, ¿sabes? Buenísima la piper ahí Se nota, se nota que es buena Es que este de estos Tienen los de las setas Voy a dejar esto aquí Me hacía el raútil rico, ¿verdad? Vale, la giramos La mina, la giramos Buenísima guillete Y eres el puto Qué buena, tío Qué buena la altura La piper está Buenísima Vale Este sigue aquí, tío Qué pesado Muere este Pero no se trata en medio Y este muere Uf, me ha tirado la ulti Me ha hecho una mierda, tío Es que siempre que me pongo A grabar, macho No sale nada, ¿eh? Luego no estoy grabando, tío Y me hago unas partidas, loco Vale, Spice ya se abriendo, ¿no? Venga Nada Ha sido ahí Hostia Buenísima Nada, se lo va a llevar el Star Player, ¿eh? La piper nuestra Mira, luego tú Creo que no ha fallado tiro, ¿eh? ¿Ojo? Joder, niña, tú Pero Pero ¿Cómo se lo ha jugado ahí, eh? Vale, vale Bueno Primera partida A ver, manita Se la lleva el Star Player, ¿cómo no? Vamos a Por la siguiente Vale, chavales Empecé a llevar la partida A ver Mira, el mismo combo Solo que En vez de piper Un poquito Bueno A ver qué tal Seguramente Venga Vale, el Spy por aquí Tú, es que Desaparece la curación Vale, buenísima Me ha reventado Me ha reventado el culo Vale, esperamos Que me cure un poco Aquí no me da Ahora me muro, ¿vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, chaval? Uf, qué buena tú la ulti de Alberto Buenísima Alértico Puerto Rico Ven todos por ahí Le reventamos Fácil, sí No sé si Ria Mata la torreta Perfecto Vale Voy a poner la torreta aquí En la cara Va a tirar la ulti Por eso, ¿vale? No sabía Y me van a reventar No contaba con la ulti ¿Sabes? Sé que hay un Spy Por abajo Vale Está arriba ahora Muy buena Creo que no hemos muerto, ¿no? Puede ser Ninguno O Alberto una vez Puede ser No sé O Murió Ripa Alberto Bueno, pues vamos a por La siguiente partida Ojo, ojo Empezamos Otra partida Me he fijado Me he fijado el combo Que creo que Brock Tenían Brock Seguro Vale, el poco Ojo Mierda Porque soy una BAM Tú Que si no Me van a dar Todas Si me quedo aquí El London El London ulti Yo creo que vendrá No sé si por el medio O por la izquierda Pero es que seguro Que vendrá por el medio En verdad No sé Creo que por la izquierda A lo mejor O a lo mejor No usan la ulti Yo que sé que ha hecho Tío Ahí está Pues la había usado Vale Tiene un ulti El BROG Lo voy a tirar Sí, pero un poco Bueno, la tarjeta La destruye Eso sí Ponga a Rian Coge todas las gemas No estoy haciendo nada En esta partida Ojo El BROG Mata a Rian Vale, bueno El BROG Está bien, está bien Solo que claro A ver que Vale Ahí estamos Por nada No le mato Buenísima Mis torretas Que no duran Una mierda Tío Vale Voy a ponerla ahí Buena Buena ulti Esa es Vale Vamos a darle El León tiene ulti A ver por donde Lo voy a usar Vale Voy a tenerla por la izquierda Ahí está Che que está ahí Tío Se piensa que no le haremos O qué Dada mía Encima no está Maxeado Y me parece que no corre tanto Pues vamos a la siguiente partida Bueno 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 Otra partida más Un Mortis Ese Mortis Va a sufrir Un montón A no ser que vaya por el medio Con la pipe Pero vamos Yo me lo como Yo me lo como Al BCN este No Yo voy con el poco Tú Si el Mortis A mí me da igual Tú Sí, sí Te das vueltas Pensaba que se llama Windows Tú El spike ese Sí, sí Bueno, ¿qué pasa? Debo dejar aquí Torreta, ¿vale? No, es que no va a poder hacer nada Bueno, espérate Es que si se va para abajo Ya me jode un poco, ¿eh? Porque si Le viene la pipe por detrás Vale, vamos así Para que le dé La pipe, ¿sabes? Que buena la pipe Es que es buena Vale, perfecto Horizon Está esquivando muy bien El poco este Pero si yo vengo Por aquí arriba No me vas a poder hacer mucho, compañero Ojo que te curas Ojo que si te curas Me jodes la vida, ¿eh, cabrón? Vale No me iré No me iré por ahí Porque se ve que Estiraría la ulti Buenísima la pipe El Mortis estará abajo, ¿no? Nada, pero Debes tú No ha podido hacer Nada el Mortis Y más conmigo Que soy una pang Es lo que hay Bueno Pues nada Vamos a Otra partida más A ver qué tal Bueno, chavales Empezamos La última partida Supongo que será Y vaya como nos llevan Tú con Primo Crow Y el Boss Madre mía Bueno, el Crow Eso sí Me voy a fundir, ¿eh? Les lo digo Que el Crow Me lo fundo Que soy una pang Y eso es que ahora No tengo torreta, ¿eh? Que me empieza a fundir Cuando tengo torreta No Pues me ha matado, ¿eh? Por chulo Vale Buenísima Norto Se hace el Primo Vale Tenemos el medio Entre comillas El Primo viene por mi lado El Primo también me lo debo fundir Eso es Dejo torreta aquí Perfecta Ahora el Crow ¿Qué hace? Bueno, no creo que tenga ulti No El Primo que me carga otra ulti, tío Vuelvo a poner una ulti aquí El Crow Que se cura con la mierda esta Vale Bien, el Primo Estoy luchando contra dos, ¿eh? Vale Buenísima Vale Y el Primo estará por aquí, ¿no? Vale Ojo Rian Vale En el de la mina Perfecto Ha abierto las palmas con dos gemas Aunque mata al Bo Mmm ¿El Crow qué hace? Se ha quedado FK Se ha quedado FK, tú Se ha quedado FK el El Crow, tú Era un bot, me parece Vale, aquí me estoy zampando todo, tío Buenísima partida Aunque el Crow se ha quedado FK Pero bueno Ya estaba ganada Y bueno Y bueno Ojo Nada pues Una más que Alberto Subal Spike a 800 Y nada Lo dejamos por aquí Vale chavales Empezamos la partida La ultima ya Si ganamos Que es contra Shelly Tara Y Jessie Y Jessie Adiós Y eso blando tú De la risa Vale, vamos a ver La serie esta Es que no No debería ser difícil En verdad Vamos esto de aquí Para matar a la Tara Que ya si la matamos Cargaremos otra ulti casi Me ha tirado la ulti Y la saqué perfecto Ya ves tú Tirarme una ulti a mí No me hace nada Ojo porque Aprovecha la curación muy bien esta Espérate porque a lo mejor Está aquí la otra No, está a la izquierda Vale Ah, que es una Jessie Que está curando Vale, vale Está aquí Pues adiós Tiene la Gemma Tiene la Gemma Es la Shelly de esta Buenísima Random Alberto Vale La Tara está para abajo De verdad es que la Tara La va a liar Es que la Tara La va a liar Voy para acá abajo Espérate Ahí está la Tara Ahí está la Tara Ahí está la Tara Ahí está la Tara Vale Menos mal Menos mal Madre mía Furecilla esa Bueno pues ya está Spike a 800 Y Y bueno Nada mal Vamos a Despidir aquí el vídeo Chavales Ope Bueno pues Aquí acabaría el vídeo Chavales Nada más Espero que os haya gustado Y tal Vamos hablando en otro vídeo Y nada más Un saludo Chavales Chavales Vamos más Chavales Nos vemos